Cunha Rosales Sirena, presente. Alberti Graciela Estela, presente. Agüero Néstor Osmar, presente. Carmen Clara, presente. Patricia Roisinblitz, presente. Eros Carmo Llano, presente. 20.000 compañeros desaparecidos, detenidos desaparecidos, presente. La subzona 16 del plan represivo abarcaba los partidos de Moreno, Merlo, Morón, Ituzangó y Urlingam. Y allí se han identificado más de 20 lugares que conformaban este circuito represivo a cargo de la Fuerza Aérea y con la participación de la Policía Federal y Bonaerense. La Caravana por la Memoria, la Verdad y la Justicia es una actividad que venimos haciendo hace 14 años que consiste en pasar por diferentes centros clandestinos de detención y tortura que funcionaron durante la última dictadura militar, vinculando la articulación y cómo la Fuerza Aérea fue quien comandó todo este circuito represivo. En este circuito represivo, la subzona 16, bueno, no tiene demasiadas diferencias de cómo se dividió el país por circuitos represivos en todo el país. Pero en este caso, quien comandó todo el circuito represivo fue la Fuerza Aérea. Eso implicó para nosotros y nosotras un laburo también con la gente, con el pueblo, sobre todo un compromiso con la memoria colectiva para lograr que la gente comprenda que en Argentina hubo un genocidio, que se organizó por los circuitos represivos, que se planificó, se pensó, se organizó y que la Fuerza Aérea fue parte también, ¿no? Porque en ese primer juicio en las juntas, la Fuerza Aérea fue la que tuvo 5 años solamente de condena y eso quedó medio en la memoria colectiva. Así que nos costó bastante. La parte de atrás de la comisaría, está la planta alta, esa era la sala de tortura de la comisaría. Estaba la jaula, que estaba entrando así hacia un costado y después las otras eran celdas y buzones. O sea, ¿cuál era el sistema? Era muy rudimentario, fíjense que estamos rodeados de casas, así que el hecho era de que acá se podía solamente torturar de nosotros. Muchos compañeros, muchísimos, muchísimos compañeros. Y Tuzangó casi todo estuvo acá. Acá fue el primer lugar donde nos violaron. Por suerte, en el juicio, ¿ustedes se acuerdan? Porque fueron testigos de cuando nos paramos y le dijimos a Seyredo, vos abrías la puerta y vos entrabas a violar. Y fueron condenados. Estamos acá en la base aérea de Morón, que junto con la de Palomar, fueron cómplices de los secuestros, desapariciones. Acá estuvieron detenidos compañeros. Inclusive uno de los que se escapó con nosotros de Mansión Seré estuvo acá, que lo volvieron a agarrar. Y la misma guardia que esa noche a nosotros nos tuvo, cuando nos escapamos, le dieron diciéndole que le habíamos jodido la carrera a nosotros con nuestra fuga. Tenemos que hacer presente que en la zona oeste hubo un genocidio. Por eso se creó la caravana. Bueno, la primera de Morón es la primera de las comisarías de la policía provincial donde se comprobó el uso de picana y submarinos secos sobre un detenido en democracia. El 6 de agosto de 1992, cuando el trabajador de 17 años, Sergio Durán, fue trasladado por averiguación de antecedentes a esta comisaría, fue torturado con golpes, picana, bolsita y otros métodos que le ocasionaron la muerte. Sus asesinos fueron los policías Rogido, Fernández, Gastelú, Varese y Nicolosi. Replicando las prácticas que este lugar venía haciendo durante la dictadura militar, esto también fue un centro clandestino de detención. José Patricia Heredia, mamá de Gabriel Heredia, quien fue detenido en la Plaza Roche el 29 de julio del 2022. Fue detenido por policías de esta institución, los cuales lo trajeron acá sin ninguna razón. Lo golpearon, lo maltrataron y eso llegó a que mi hijo se quitara la vida. Esta comisaría se caracteriza por ser hoy un lugar de tortura para los pibes y pibas. Es el centro clandestino de detención y tortura que hemos descubierto con hijos zona oeste, gracias a la tenacidad de algunos compañeros en ese momento, compañeras, que estuvieron escuchando los testimonios. Y en esos testimonios se cruzaban algunos datos que no coincidían con los datos que teníamos hace ese momento de los centros clandestinos de detención de Morón o de la zona. Es así como los detenidos recordaban haber pasado por un lugar previamente, como un lugar de tránsito previo al centro donde después fueron secuestrados y detenidos durante el tiempo que estuvieron en cautiverio. Cuando pudimos entrar, vimos la necesidad y lo importante en la logística en el circuito represivo de la subzona 16 del Rivas, la Regional de Inteligencia de Buenos Aires. Y cada año vamos a hacer memoria para que todos los pibes sepan lo que pasó en este país. ¿Qué es decir con esto, compañeras? La única lucha que se pierde es la que se abandona. Para nosotros significa reivindicar la memoria, construir esa memoria colectiva que no es estática, ¿no? La memoria es activa. Y la memoria también implica un ejercicio de construir también pensando qué pasa hoy con la violación a los derechos humanos.